de vuestro dolor. Y ricos de esta experiencia podremos ayudar más significativamente a todos nuestros hermanos a encontrar la vida de duranza entre las lágrimas, a transformar en serenidad lo que les preocupe. Seremos así instrumentos de alegría para muchos, de felicidad, de esa felicidad que admisión a todos los seres humanos que no puede arrebatarnos, no puede arrebatarnos el dolor si nuestra fe está cimentada y está verdaderamente arraigada en Cristo. Y dámoslo hoy, en este día, a Nuestra Señora y a Nuestro Señor del Madre del Mayor. Aquí vemos en la próxima sesión. ¡Suscríbete! 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 ¡ anoche! ¡Suscríbete! 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 Seguid, seguid. Gracias. 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 ¿Vale? Levantamos y haciendo media planta. Gracias. ¡Anda! ¡Paso lento! ¡Eh! ¡Ay! 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 ¡Gracias! Aquí disfrutará de deliciosos desayunos, sobremesas y meriendas, en un entorno agradable y tranquilo, con un servicio inmejorable. Pruebe sus singulares cafés, como el capuchino, irlandés o el jamaicano, así como sus cés naturales y delicias artesanas. Visítenos en calle Infante Don Fernando 11, teléfono 952-843-524, Antequera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hermud! ¡Fincharias! 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 ¡Finchbare! ¡Fincharias! 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 Está claro que o menos viele miles he Hispano le toca a poco el espacio. ¡Fincharias! ¡Fincharias! Juan Pablo Hernartina魚魚 Hí Igerjeeleidadeinstrationsversí y Liohsétapech encontraron el equipo. Gracias.